Listo Correcto chicas y chicos Muchas gracias Antes que nada quiero agradecerles Por su tiempo y el hecho Que estén aquí todos con tal de Conocer un poquito más al respecto El día de hoy les voy a hablar un poquito Como ya dijo Karim De ciencia y tecnología en aplicación a la moda Soy enseñadora de moda Información He tenido varias Como varios caminos Además de tener Un equipo, un grupo De moda sostenible aquí en Yucatán Que todas son diseñadoras y de alguna manera Están buscando pues nuevas Nuevas formas o nuevas Metodologías de moda sostenible De este modo Me autonombro Defensor de la moda sostenible Al igual pues soy directora Y fundadora de una marca Personal que se llama Crítica Smart Fashion No es un equipo personal Perdón Lo pueden contar como Crítica Smart Fashion Y he trabajado y colaborado con multidisciplinariamente Personas multidisciplinarias Y de manera increíble Y ahorita les voy a enseñar un poquito más De la trayectoria Antes de comenzar No sé si me escucho bien ¿Me escucho bien? Sí, te escucho bien Perfecto Antes de comenzar y de contarles todos De estos proyectos Que trabajan en sinergia Con otros colaboradores Quiero comenzar Y sobre todo recalcar Que cuando estudié moda Esto lo digo porque veo que He hecho estudiantes de moda Yo creo que una escuela ahorita Con estudiantes Y me gustaría mucho recalcar Que esta carrera O donde me encuentro en este momento En la universidad No me lo imaginaba ¿No? Para empezar La ciencia Para mí era algo Que no podía alcanzar Porque definitivamente Nunca era una chica De 10 De 8 O sobre todo de 9 Siempre fui entre 7 Y ese tipo de calificaciones Y mayormente Cuando hablamos de ciencia Nos imaginamos personas Super inteligentes ¿No? Nos imaginamos personas En el orio Que toda la vida Ha sido personas Muy dedicadas A este ramo Y claro Declarar Que este tipo De personas Existen Y va Pero En aquí Pasando este proceso En el que Pues llevé Una historia Que no me lo imaginé Y ahora estoy Tratando de Como democratizar La ciencia O más que nada Que todos los que tengan Una edad En la que todavía No saben Que van Hacia donde se deparan O sobre todo Que van a hacer Con sus vidas Créenme que esto Está a la mano O al alcance De quien se lo proponga ¿No? Claro No está a la vuelta de esquina No es fácil Pero es quien se lo proponga Y pues he trabajado O he tenido grupos de trabajo Con el FONCA Que el FONCA En Quiel, México Es una fundación De arte Que se da Pues con fondos Para poder apoyar A este grupo ¿No? He estado en el Biosummit En el MIT Media Lab Dando algunos talleres Y platicando un poco Sobre el proyecto Sobre el trabajo Que he tenido Y he sido asesor En Biodesign Challenge Que es a nivel mundial Para con apoyo Al TEC de Monterrey Y he trabajado En el laboratorio De arte y ciencia Que apenas El año pasado El TEC de Monterrey Abrió un lugar Para el arte Y ciencia En la misma En el mismo campus Sobre todo Como les dije Para democratizar La ciencia A un modo Un poco más Al arte Un poco más Aplicado Y precisamente Ahorita que me dijo Karin Si les voy a hacer Preguntas Me gustaría mucho ahorita Cuando les pregunte Algo Que me conteste Una persona Y que sea un poquito Como lo más breve Posible Y que es lo primero Que se le viene a la mente Cuando les digo Moda, ciencia y tecnología No sé si alguien Me pueda contestar Esta pregunta Simplemente para hacer Una plática Ya que no estamos En persona Pero yo creo Que lo podemos hacer Un poco más ameno Y un poco más humano El hecho de que Vamos a platicar Entonces ¿Alguien me quiere Contestar esta pregunta? Hola Soy Luis Hola Luis ¿Qué tal? Para mí La moda, ciencia y tecnología Es cuando Se une todo esto Para poder crear ¿Sabes? Cuando Utilizamos Nuestros recursos Que la ciencia nos da En poder convertir materiales Igual la tecnología En poder Transformar materiales A resultados finales Que lo que queremos Es expresar Moda O crear O crear Moda Crear una prenda Con algún tipo De tecnología Con algún tipo De técnica Especializada En ciencia O en tecnología En este caso Por ejemplo A la hora De crear textiles También siento Que se utiliza Que se utiliza mucho La tecnología Y la ciencia Para poder Pues Pigmentos Ver técnicas De bordado Técnicas De tejido De las máquinas Si se habla De manera industrial Entonces Siento que Engloba Todo como Diferentes partes Para poder crear Lo que es la moda Ciencia y tecnología Muchas gracias Luis Muchas gracias Por tu Por tu aportación Muy bien Cuando hablamos De moda Definitivamente Lo primero Que se me viene A la mente Es Somos Somos parte De un impacto Ambiental Enorme Entonces Cuando terminé De estudiar moda Y supe todo Lo que impacta Al medio ambiente Y sobre todo A nosotros mismos Que nosotros Ni siquiera Nos damos cuenta Y a ciertas culturas Me di cuenta Que dije ¿Por qué estudié moda? ¿No? ¿Por qué hice mi vida? Ya perdí mucho tiempo De mi vida Es un caos mental Sin embargo Utilizar la palabra moda Tal vez a algunas Algunas personas Les atrae Y a otras personas Les genera cierta Como No sé Como que no quieren saber Nada de moda ¿No? A veces a mí me gusta Mucho más aplicar La palabra textiles ¿No? Porque los textiles Es la materia prima Que utilizamos Pero en este caso Nos vamos a enfocar A moda ¿No? Y definitivamente Para mí Innovación Y sustentabilidad ¿Por qué? Porque a lo mejor La parte de la moda Que todos vemos En las revistas O que vemos En Fashion Week Abarca ciertos temas ¿No? Que es muy respetable Pero para mí Hacia donde yo quiero ir Es hacia la innovación Y la sustentabilidad Y ahorita vamos a platicar Porque utilizo un poco Esto En conjunto Para llevar a nuevas Metodologías Y nuevos desarrollos Y aquí les pongo Un ojo ¿No? Este refrán Que vemos aquí Habla un poco De los avances Tecnológicos Que tanto nos pueden Ajudar Como nos pueden Hacer un impacto Tener un impacto No solo Al medio ambiente Sino también A problemas económicos O a lo mejor A las industrias ¿No? Entonces Quiero que intentemos Siempre cuando hablamos De avances Intentemos siempre Tener ese nivel Nivelados O el sentimiento Nivelado De decir Ok Voy a avanzar Vamos a ir avanzando Pero no dejemos De olvidar De dónde provenimos Esto es muy importante Sobre todo Siempre les dejo Esto muy Esta frase Se las dejo Muy como recalcada Y aquí les hablo Un poco De sustentabilidad Y innovación De WGCN Que es Un artículo Que sacó En el 2020 Que supuestamente Hablaba que en el 2022 En el 2023 Iba a ser una era O hablaba de una era En la que nosotros Estábamos tan impactados Por todo lo que pasó En pandemia Y fuimos un poquito Más sensibles Que ahora las grandes marcas Y sobre todo Los consumidores Están buscando Nuevas alternativas Con menor impacto ambiental En la indumentaria O en lo que utilizamos Y efectivamente Vemos que eso Está pasando ¿No? Ahora les voy a Preguntar ¿Saben La biomesis O la biometrica? ¿O lo han aplicado? ¿Alguien? Rápido Muy bien Vamos con Vanessa Buenas tardes Hola Vanessa Pues trata de Como intentar Imitar La naturaleza O como quien se inspira En la naturaleza Entonces se aplica En diferentes textiles Ya sea que Imite alguna propiedad O Ya alguna característica Física Correcto Vanessa Sí se utiliza la moda Desde Hace muchísimos años ¿No? Lo vemos en pastelas Lo vemos en aplicaciones De diseñadores Que intentan Imitar a la naturaleza Ya sea en la estética O ya sea En la forma De la prenda O de la indumentaria Perfecto Estamos hablando De la moda Entonces me voy a Enfocar ahorita En moda La biomesis Para quien no sepa Si bio Significa vida Y mimesis Significa imitar ¿No? Ya sea imitar Algún Como les dije Ya sea la Estética O ya sea Algo que tenga que ver Con sistemas O procesos ¿Alguien me puede hablar De quien sabe Que es un soft robot? O un robot suave? ¿No? Ok Correcto No se preocupen Bueno Los soft robots O soft robotics Son robótica blanda ¿Qué quiere decir esto? Se inspiran En el biodiseño De los sistemas De los animales O de ciertas O de ciertos sistemas Que no podemos lograr ver O por ejemplo Alguien ha visto pulpo O un pescado O un gusano Una forma en la que se mueven ¿No? El sistema De su naturaleza En la forma Que ellos se mueven Ellos viven O ellos se mueven De un lugar para otro Entonces Estos soft robots O estos robots blandos Nos sirven mucho Actualmente Para robots quirúrgicos De rescate O de rehabilitación ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo A veces sirven como prótesis En nuestro cuerpo Actualmente La prótesis Ya viene siendo parte De una parte Aplicativa Indumentaria Entonces estoy Generando un poquito Más allá De lo que estamos Como acostumbrados A ver En la moda Sin embargo Llevamos una era En la que somos Un poquito más Como inclusivos ¿No? No solo inclusivos En nuestro día a día Sino ya En la forma De pensar Entonces Si les estoy hablando De un aplicativo Que se utiliza Ya para la medicina Pues ya lo utilizamos En moda O en textiles Por así decirlo ¿No? ¿De dónde salió El soft robot? Los soft robots Salieron de la NASA Porque a ellos Les cuesta Mucho menos Su economía Es mucho menos Cuando Por ejemplo Se mandan un robot Al espacio ¿No? No es lo mismo Tener que preparar Un ser humano Y llevarle toda Esa preparación O hacer que viva O subsista En el espacio Muchísimos años A que un robot ¿No? O sea No va a ser Nunca va a ser El rango económico Nunca va a ser lo mismo Entonces De ahí Salió Los soft robots ¿No? Porque tienen Todo ese sistema Como de movimiento Y aquí les doy Un ejemplo De un aplicativo Para una prenda En el cual Fue un apoyo Fue Del TEC de Monterrey Para que podamos Lograr hacer una prenda En cual Cuando tú estuvieras En cuarentena O estuvieras en Pues no No puedes tener contacto Con las personas ¿No? No te sintieras solo Y cuando activaba Esta cierta nostalgia Había cierta programación Detrás Y había ciertos sensores No sé si se han dado cuenta Que cuando ustedes Hablan de algo En su celular Cerca de su celular Al día siguiente O en el mismo día O les empieza a salir Anuncios O les empieza a salir De lo que estaban hablando ¿No? A muchos dicen En el celular Me está escuchando Pero son sensores Y son ciertos algoritmos Que nosotros No identificamos Y de alguna manera Nuestra tecnología Alrededor Lo está identificando Entonces la idea Entonces la idea Era que esta prenda Si sintiera algún tipo De O pudiera tener Este sensor Que al momento Que estemos en cuarentena Pues O con nostálgicos La prenda Nos deja esa comunicación Que no podemos Tener contacto Con la persona Aquí les dejo Un poquito De funcionamiento Espero que funcione ¿Alguien me puede decir A qué animal Recuerda? Un pulpo Exactamente Muchas gracias Si se fijan El sistema Es de la biomimestris Es un pulpo De todo Como la forma En que se mueve ¿No? Estos son prototipos ¿Qué quiere decir? Que no es el producto final Lamentablemente Para llegar al producto final Se necesitaba un fondo Mucho más elevado De lo que teníamos Y pudimos generar Ciertos prototipos Para que el producto Se diera a entender ¿Y cuál es el funcionamiento? No solo De la biomimética Sino también tenemos Sensores Electrónica Y muchos Muchos Como Procesos De programación Para tanto Tu computadora Para tu celular Y que se activara El software Aquí les dejo El proyecto Se dio a conocer Por primera vez El laboratorio De Artists Ciencia y Tecnología En el campo Y se habló Un poquito Del proceso Y se expuso La prenda Ahorita Les voy a hablar De otro tema Que también Tiene que ver Y que creo Que muchos Estamos un poquito Más identificados Sobre todo Por el ciclo Hablamos de Biofabricación Y hablamos De biotecnología ¿Alguien me puede decir Que es biotecnología O sabe O estudia O está Cercado al tema? ¿Nadie? Ok Muy bien La biotecnología Cuando hablamos De biotecnología Se refiere A todos los sistemas Que podemos utilizar Tanto biológicos Como con los organismos Vivos ¿Y para qué sirve esto? Sirve para hacer Modificaciones Muy Como No tanto Al llamar Como genética Sino cuando hablamos Un poquito más De ciencia Que hablamos De laboratorio Y hablamos De personas Que ya están estudiando Un poco más Adentrado este tema ¿Por qué me gusta Hacer esta diferenciación De la biotecnología Con la biofabricación? Porque no Muchas No es casi No es Es similar Pero no es lo mismo La biotecnología Es un poquito más Como que más difícil ¿Por qué? Porque lleva Ciertas maquinarias Lleva cierto cuidado Hay mucho más probabilidad De contaminación O por ejemplo Que si se crea Algún virus O es un poquito Más complejo El tema ¿No? Cuando hablamos De biofabricación Ahorita Les voy a Dar el tema De la biofabricación Un ejemplo De la biotecnología Por ejemplo Es utilizar Bacterias Existen muchas Bacterias Que actualmente Se están utilizando En la industria De la moda ¿Y cómo O por qué Se están creando Estos procesos? Porque al generar Procesos con bacterias Que es innovación Que se está viendo Hoy en día Estamos generando Menos impacto Para crear Ahorita vamos a ver Ahorita les voy a hablar Un poquito sobre esto Aquí les dejo Un ejemplo De una experimentación Que hice Con una biotecnóloga Que es una amiga mía Aquí en México Que la idea Que teníamos Era hacer Crecer O que nuestra Prenda Sea florecente Con ciertos Con ciertos Crecimientos De bacterias La bacteria Se llama E. coli Es una bacteria Muy conocida Y lamentablemente No teníamos Ni siquiera El laboratorio Específico Ni siquiera Teníamos Ciertos Cuidados Para poder Generar Esta bacteria Y se contaminó Lamentablemente Y solo Hubo un ejemplar Que pudo funcionar Que lo vemos Aquí arriba Si se dan cuenta Los demás Se ven contaminados No se ve Ningún tipo De fluorescencia Más que En el medio No sé si lo logran ver Bueno ¿Qué pasó aquí? Uno No teníamos El laboratorio Dos Yo no soy biotecnóloga Mi amiga sí Pero estaba aprendiendo De cómo inocular Y la cuarta Idea Era que podamos Generar una prenda Podamos generar Estos aplicativos En textiles Y queríamos ver Si funcionaban Tanto en textiles Naturales Como en textiles Sintéticos Y claro En el que más creció Y en el que funcionó Fueron los textiles Naturales Sin embargo Existe la forma De poder hacerlo Con textiles Sintéticos ¿Y de qué fue Esta inspiración? Esta fue Inspiración De Natsia Cheiza Esta chica Creó Estos textiles O este teñido De textiles A base De esta misma Bacteria Actualmente Existen Muchísimas Bacterias Que se pueden Entintar Los textiles ¿Y por qué Les hablo De esto? Porque sabemos Que el teñido De los textiles Industriales O de manera Industrial Genera Muchísimos Químicos Que se van Al océano Que a tal vez Nosotros Que vivimos En un área Bueno Yo En Yucatán Vivo alrededor De mar Y no me doy Cuenta de esto Pero otras personas Que están cerca Donde se hacen Las grandes marcas De ropa De moda rápida Pues son los que Realmente tienen Este impacto Sin embargo Nosotros todavía No lo vemos O tal vez No muchos Lo ven Pero se están Generando Muchas alternativas Para poder Evitar Estos procesos Que ya Hicieron un impacto Desde años Y décadas Y bueno Ahorita les voy a hablar De biofabricación La biofabricación Es una aplicación Biotecnológica Para cultivar Y hacer objetos Manufacturados Manufactura Viene de crear O crear Con las manos O hacer Algo Como postura O algo por el estilo Sin embargo Aquí hablamos De la implicación De un cambio De paradigma De los insumos Del vestido Por consecuencia Nuestras prendas De vestir O todo lo que Tenga que implicar Indumentaria Y sobre todo Que me gusta mucho Dejar en claro Que también No solo Podemos utilizar Sistemas vivos Sino también Podemos utilizar Sistemas Como desechos Orgánicos Ahorita voy Un poquito más El uso De la biología Como tecnología Para el cultivo De los materiales Permite muchísimas Variantes Como el cultivo De un material Vegano Biodegradable Menos impactante Y no solo Un textil Tal vez puede ser Un papel Tal vez puede ser Un cartón O un cuero Que esto A lo mejor Viene en el ciclo De vida De la moda ¿Qué quiere decir esto? No solo Una piel Vegana Sino también A lo mejor Podemos utilizar Un embalaje Un poco Menos O sea Que impacte Menos al medio ambiente ¿No? Sabemos que Todo lo que Conlleva la moda Es muy impactante Sobre todo Cuando hablamos Del e-commerce Ahora que está Como que de moda Que todo lo que pides Es por internet Sabemos que nos llegan Paquetes Uno sobre otro Y dices Es más paquete Que la misma prenda La exploración Del diseño De productos Para el reemplazo De materiales Convencionales Tóxicos Y poco amigables Con el medio ambiente Y sobre todo Hablamos de experimentación De diseño Nos encanta Bueno a mí me encanta Hacer experimentaciones Ya sea Con biotextiles O con algún tipo De aplicativo Que tenga que ver Con la biofábrica Aquí les dejo Dejo un ejemplo De cómo cultivar Celulosa bacteriana Esta bacteria Que se puede Se puede encontrar En el SCOBY De la bebida De la kombucha Es la misma Que podemos crear Para hacer un biotextil De la celulosa bacteriana Esta bacteria Se puede llamar Acetobacter xilinum O xilinus Como a lo mejor La puedan Como reconocer Y esta crece A base De glucosa ¿Qué quiere decir De la glucosa? Que de la manzana O algún tipo de fruta Puede crecer Con la manzana Puede crecer Tanto con frutos rojos Puede crecer También con plátano Entonces En este ejemplo Es simplemente De la manzana Y el color Que les fue añadiendo Fue un tinte natural Que es De Yucatán Aquí podemos ver El tinte Que es el palotinto Que no es de Yucatán Pero está dentro De la península De Yucatán Es parecido Al palotinto De Brasil Pero aquí le dicen Palo de Campeche Campeche Es un estado Que se encuentra Un estado Es una Como una isla Es una península Y realmente Podemos encontrar Mucho de lo que se encuentra En Campeche Lo podemos encontrar En Yucatán O de Yucatán En Campeche Entonces Somos un ecosistema Muy parecido Y aquí vemos Como la celulosa Bacteriana Creció Y además Se entintó Del tinte natural De Pues de De Campeche ¿Alguien puede decir Algo sobre la Micología? O que sabe Sobre la Micología O estudia Temas Sobre la Micología Muy bien Lorenzo Exactamente Es la ciencia Que se dedica Al estudio De los Zongos Es un área De las ciencias Más extensas Y diversificadas Que aporta Avances Científicos Y sobre todo A los desarrollos Tecnológicos Aquí les dejo Unos aplicativos Que no Necesariamente Enfocados En moda Pero es Como procesos Que he llevado Para poder Como conocer Cómo se desenvuelve Este material Es una base De una vela Porque una De las características Del micelio Es que es Ininflamable Que quiere decir Que no Que no Prende fuego ¿No? Y también Otra de las características Que no es de larga duración Pero sí Cierto De determinado tiempo Que es hidrofóbico Y puede servir Por ejemplo Para una maceta Y también En otros países Ya lo están utilizando Para urbanismo Y arquitectura Aquí les dejo Unos aplicativos De otros Creadores Y diseñadores Que tanto Lo están haciendo Para aplicaciones Que tengan que ver Con la moda Y la maniquís O ya sea De la parte artística Que represente Esto de la moda Que a lo mejor No todos estamos Muy familiarizados Prototipos Y ya existen Además de los que Tal vez De las grandes marcas Que ya conocemos Ya existen Marcas O diseñadores Independientes O diseñadores Como en otras partes Del mundo Que están generando Productos Tal vez no del prototipo De todo El producto Sino con ciertos Ciertos Pues por ejemplo En esta sandalia Podemos ver Que no todo Es de micelio Esa piel En la parte superior Es el micelio ¿No? Entonces Aquí vemos Que esto ya está Utilizándose Ya se está creando Y bueno Cuando tuve El conocimiento Del micelio La verdad Es que yo vivo En una ciudad En la que hay Mucha humedad Hay muchísimo calor Muchísimo Muchísimo calor Y una de las características Del micelio Es que se tiene que crecer A cierta temperatura Y pues yo no tengo Un gran laboratorio Para tener Este control De la temperatura Y bueno Aquí les voy a hablar De los biotextiles Que es Que un poquito Más de todo Del tema Que ya hablamos ¿No? De la biotecnología De la biofabricación Del micelio ¿No? Los biotextiles Como les dije Pueden ser creados Del micelio O del hongo Muy Unos ejemplos Muy conocidos Ya Es Mike Awards Que ya trabajó Con Estela McCartney Y con Hermes Como vemos Ya tienen también Unos Unos tenis de adidas Que estos Que estos adidas Salieron desde el año pasado A principios del año Hicieron el lanzamiento Hasta Hasta enviados O finales del año Y hasta ahorita Han escrito O ya está dicho Que ya va a ser Un producto Que se va a lanzar Al mercado Estela McCartney Ya lanzó al mercado Estas prendas Que tienen micelio Que están hechos A base de cuero Biotextil de micelio Y Hermes Tiene ciertos productos Que también son Hechos con micelio El cultivo De organismos vivos Para fabricar telas ¿Qué quiere decir esto? Que no solo tienen que ser Hongos Pueden ser también Algún tipo de bacteria O puede ser Algún tipo De Por ejemplo Como de un orgánico O Una fruta Que nos comimos Hasta aquí ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien Muchas gracias Correcto Muy bien Aquí tenemos Un ejemplo Muy bonito Que es de Bioartes Bioartes Como pueden Aquí en México Son un grupo De personas Que se juntaron Para crear Esta prenda Que no solo fue Hecha con celulosa Sino también Fue hecha A base de algas Es muy bonito Ver Como Cuando te juntas Con otras personas O eres multidisciplinario Puedes crear Piezas tan bellas ¿No? La chica Es una diseñadora Que se llama Siwa Y parte de este trabajo Fue hecho Con Biology Studio Que es una chica Que también Crea Biotextiles Desde hace muchísimo tiempo Aquí les dejo Uno de mis De mis Procesos Y de mis Experimentaciones Que es a base De celulosa Bacteriana Entintado Con el palotito Todo Entintado Con palotito Algunos Son ciertos Del mismo Color de la Celulosa Bacteriana Pero tiene ciertos Procesos De fabricación Digital Que puede ser Corte láser Diseño paramétrico Manipulación textil Con serigrafía O estampado textil Y además Un bordado Que se da a conocer Mucho Aquí en mi cultura Yucateca Que es el Bordado Punto de cruz Que a mí se me hace Muy bonito Y siempre tuve La curiosidad De saber Cómo se sentía Bordar La celulosa Bacteriana Es súper amigable Es súper Bordadosa Y lo más padre Es que Todas estas Manipulaciones Textiles Se pueden crear Si ya llevan Ciertos procesos Y cierta Experimentación Fallos Pero al final Es muy bonito Poder ver Que todo lo aplicado Se puede llevar a cabo Este es otro Prototipo Que generé A base De Como les dije El impacto Que genera El e-commerce Actualmente En la industria De la moda Pues Nos lleva Como creativos A pensar Nuevas alternativas Tal vez Tal vez Tal vez la celulosa Bacteriana No es la ideal Para Un envío Que no sabemos Si se va a mojar Porque la celulosa Bacteriana No es hidrofóbica Lamentablemente Si se moja O ya sea Que cambia Su proporción De tamaño O simplemente Se va deshaciendo Entonces Si yo envío Una prenda De mi marca Tal vez No sea Otro país O una ciudad Y se llueve En el proceso O se moja Pues no voy a dar La prenda De la mejor calidad Que a mí me gustaría Sin embargo Creo que Buscarnos alternativas Es un buen comienzo Perdón por el ruido Estas alternativas Creo que es un buen comienzo Para que todos Empecemos a tener Estas inquietudes Y tal vez Yo no alcance Este proyecto Hacia algo Un poquito más Sostenible ¿Qué quiere decir esto? Que pueda ser vendible Pero a lo mejor Lo podemos crear Para artículos Que vamos a entregar En nuestra misma ciudad Que sabemos Que no va a tener Este Perdón Que no va a tener Perdón Que no va a tener Este peligro En el transcurso Del camino ¿Me logré escuchar? Perdón por el ruido Sí, lo escuchamos Correcto, gracias Bueno, aquí les dejo Otro ejemplo mexicano Que es Desierto Ellos crearon El nopal Es súper conocido En México Y ellos crearon Esta piel Hecha a base De nopal No les puedo decir O no les puedo asegurar Qué tan Sostenible O sustentable Es este proceso Pero sin embargo Sabemos Que estamos buscando Nuevas alternativas ¿No? Ellos se enfocan Simplemente En fabricar La piel Y se la venden A otros diseñadores Ya sea de moda O también De producto Tenemos a Polivium Que ellos han hecho Esta piel Vegana Que es Abacete Celium Ellos le llamaron Celium Porque está Inspirado también De la celulosa Bacteriana Pero ellos Lo crean Con residuos De mango No solo Es una bacteria Sino también Están utilizando Residuos de mango Tenemos a Piñatex Que Piñatex Es conocido Desde muchísimos años Que fue creado Una tela No solo Para indumentario Para moda Sino también Está para Para Toda la parte Del forrado De muebles Y de Todo el tema De automotriz De la fábrica Automotriz Actualmente Ya se utiliza En autos Y es Un acabado Muy bonito Este es un ejemplo De un biotextil Que fue Entintado Con anil Esto lo hice En el 2017 Si no me recuerdo Con residuos De plátano Y mango Estuvo muy padre El proceso Sin embargo Se biodegradó En menos de dos años Este fue El último Prototipo Que se creó Con Desperdicio De heces fecales De la vaca Entonces Al crear esto Me produce Mucha 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 risa Porque cuando Un estudiante De una universidad Aquí se acercó Para decirme Que quería utilizar Este desperdicio Se me hizo muy gracioso Y dije Pues vamos a ver Cómo lo vamos a hacer O cómo Cómo lo lograremos Porque nunca lo he hecho Y fue muy bonito Y fue muy bonito Que sí funcionó Aquí les dejo El videíto Sí se logró Hacer este prototipo Y la idea Del prototipo Era hacer una sola De zapato infantil Porque sabemos Porque sabemos Este calzado Este calzado Que se puede Biodegradar Mucho más rápido De lo que imaginamos Y aquí Hablo un poco De la Bioproducción ¿Qué quiere decir esto? Que hablamos un poquito De Cómo creamos Las cosas O cómo nosotros Estamos acostumbrados A utilizar Ciertos productos ¿No? Nosotros Bueno Desde épocas Yo me acuerdo De que estoy chica Todo lo que usaba Cuando era En la escuela Siempre quería Algo nuevo ¿No? Cada año Quería o mochila nueva O zapatos nuevos Pero en la escuela O todo 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 Lo queríamos nuevo Y la estética Sobre todo La estética De las cosas En la moda Es muy importante Pero yo creo Que debemos Empezar a pensar En cómo vamos A producir O cómo vamos A fabricar Nuestros productos Hoy en día Si nos damos cuenta Si nosotros Utilizamos todos Estos procesos Que estamos acostumbrados Que son Basura O desechos Y tal vez Les damos Un sentido De vida Diferente Empezamos a tener Una economía Circular A base de basura Donde la basura Ya no existe Y puede ser Biodegradable O compostable Y de alguna manera Generamos todo Su origen Y yo creo Que estamos En un punto En el que Todos como creativos Debemos empezar A pensar En cómo Creamos las cosas Aquí ya Voy a dejar Hablar un poquito Más De biofabricación O de biotecnología Aquí les voy a hablar Un poquito De diseño paramétrico Que es lo que Yo utilizo Como tecnología Para una aplicación Textil En moda ¿No? ¿Alguien sabe Que es diseño paramétrico Lo utilizado Dice ¿También Eris con él? ¿Nadie? Si les da pena Escribir Hablar Pueden también Mandarlo Por chat ¿No? ¿Nadie? A ver Ok No importa Vanessa Perfecto Bueno El diseño paramétrico Se utiliza muchísimo En arquitectura Para utilizar Ciertos parámetros Que puedan ser repetitivos A base de algoritmos Y ciertos Plugins En los que puedas Modificar Y se puede utilizar O se pueda crear Sin borrar todo Como cuando Utilizamos Illustrator En moda Creo que Uno de los programas Que más utilizamos Es Photoshop E Illustrator Entonces Cuando nosotros Creamos Por ejemplo Vector sobre vector ¿Qué pasa? Cuando queremos eliminar Y crear Otro Otro producto Otro Otro diseño Tenemos que eliminar Y Este software Nos funciona Para poder crear Sin eliminar Grasoper Es un plugin Que a mí me sirve muchísimo Para poder crear Módulos Consecutivos Sin que sean Superposicionados O Que Modifiquen Mi Mi diseño ¿Qué quiere decir esto? Yo utilizo Estos Procesos De epistelación Para que El momento Que mi Mi tela Tenga que ser Contada Intento no tener Desperdicios O de alguna manera Hago un sistema Que se llama Zero weight Ahorita se los voy a enseñar ¿Cómo hago esto Del zero weight? ¿Qué quiere decir? Que no hago Ni un desperdicio Textil ¿Por qué? Porque mis módulos Al ser consecutivos Sin superposicionarse Unos con otros Puedo hacer esta Tesselación Que no genera Ningún espacio vacío Al no generar Un espacio vacío Me generan Módulos perfectos Para que yo pueda Hacer este sistema De simple El sistema De sin costuras No sé si lo pueden Ver aquí En el lado Izquierdo Vemos un vestido Que está hecho Tal vez lo ven Tecnológicamente Muy complejo Pero realmente Para poder unirlos Es un sistema De bordado Muy fácil Para que los puedas Encajar unos con otros Aquí les dejo Otro ejemplo Estos están inspirados El rosa Está inspirado En el ajolote Mexicano Y el morado Está inspirado En el glaucus Atlánticos Si se dan cuenta Estos módulos Tienen cierto Tejido Puedes unirlos De manera tejida Uno con otro Y ya no necesariamente Necesitas una máquina De costura Este módulo Puede generar Tanto un vestido Como una blusa O como una salida De baño O hasta como Una decoración Simplemente para tu pared Aquí les enseño Un poquito más De otro diseño Que está inspirado Un poquito más En la estrella Marina Y aunque sea Un poquito básico Podemos darnos cuenta Que puede ser funcional No solo para una Prenda de vestir De mujer Sino puede ser También un poquito Más O no sé Algo para Que se les ocurra ¿No? Idea de esto Ustedes pueden inspirarse O puedan decir Que realmente No necesariamente Tienes que tener Una metodología Exacta Sino puedes Empezar a experimentar Otros sistemas ¿No? Aquí tenemos El 3D Print Para hacer los diseños En 3D Print También necesitas El diseño paramétrico Tal vez esas personas Pueden utilizar Otros programas Pero el Rhino Me ayuda muchísimo Para poder crear Estos módulos O estos patrones Para imprimir O para poder Cortar La base Aquí les voy a hablar Un poquito De electrónica De sensores Y programación Tal vez no me No Como que estos últimos Dos años No experimenté Mucho en esta parte Sin embargo Es algo que me gustaría Volver a retomar En la marca O como diseñadora ¿Por qué? Porque definitivamente La tecnología Sigue y sigue avanzando Por ejemplo Este sensor Que se llama Lillipat Lo que hacía Era que cuando Tú tenías luz O el sensor Brillaba O hacía lo contrario ¿No? Si había ausencia De luz No brillaba ¿Por qué? Es muy raro Porque mayormente Cuando hay un cuarto Oscuro Lo que queremos Es luz Pero lo divertido De esto Era que si tú Ibas a una fiesta O si acudías A un festival De música Que actualmente Apenas en México Se está volviendo A usar Los eventos Masivos La idea era Que tú brillaras En un evento ¿No? Además de La luz ¿No? Era como una parte De la marca Que estaba explorando Sin embargo Lo dejé a un lado ¿Por qué? Porque me enfoqué Mucho en la biofabricación Quise dedicarme más Como mucho A esta parte Que desconocía Y que creo que En mi ciudad Hay mucha Biodiversidad Muy rica ¿No? Pero como les decía Aquí les dejo Otro ejemplo Que este es El diseño original En el cual tú Puedes tener una prenda Que visualmente No se ve compleja Es una prenda sencilla Realmente es algo Que puedes utilizar Al día a día Pero sin embargo A lo mejor le puedes Dar un aplicativo Que no te imaginas ¿No? A lo mejor Vas a un festival Y quieres brillar En la noche O quieres brillar En el día Y simplemente Con tu celular Activas este sensor Y puedes ir a la fiesta Increíblemente brillosa Y bueno chicos Y chiques Muchísimas gracias Por el tiempo No sé si hablé muchísimo Pero Hablo muy rápido Creo Pero espero que les haya gustado Y sobre todo Si tienen dudas O hablé muy rápido Y no me escucharon O dije algo Que no No entiendieron muy bien De qué trataba Me gustaría que me lo detonen O que me digan O que pregunten No se caigan con esa duda Porque la idea De esta plática Es que se den cuenta Que a lo mejor Somos diseñadores Somos creativos Pero a lo mejor Todavía no tenemos Esa Como Esa cosquilla O a lo mejor No se ha prendido Esa cosquilla De buscar nuevas formas De no impactar Con el ambiente O a lo mejor Que ustedes sean Unos diseñadores O sean creadores Que estén haciendo algo Por el mundo Y bueno Esto sería todo Por hoy ¿Alguien quiere empezar A hacer preguntas? Hola ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro Muchas gracias Por la plática de hoy Yo quisiera Saber Ejemplo de todo lo que Nos mencionaste ¿Qué podría ser Como más sencillo Para empezar a experimentar? O sea Poder hacer Como la biofabricación O poder hacer El modelado paramétrico ¿Tú qué crees Que es como un poco Como un buen inicio Para Igual que sea más fácil Y avanzar Por ese lado Y no desanimarse después Porque luego viene como Luego se nos complica Y podría haber como Hay algo ¿Para un diseñador En general O un diseñador de moda? De moda Ok Para un diseñador de moda Yo creo que Lo ideal sería Comenzar con lo que tienes Al alcance de la mano Yo creo que Ahorita en este ciclo De charlas Que hubieron A base de Sostenibilidad En la tecnología textil Yo creo que Lo ideal sería Que empieces Con lo que tienes A veces Cuando somos Muy innovadores O queremos experimentar Queremos comprar Todo nuevo O queremos Irnos un poquito Más allá De lo que logramos Y yo creo que Hacer tal vez Una experimentación Con la celulosa Bacteriana O con algún desperdicio Que hacemos día a día Por ejemplo Yo todos los días Como plátano Y genero la basura Del plátano O me como una manzana Y a lo mejor Voy a dejar un pedacito Y voy a ver Qué pasa Para hacer la Inoculación De la bacteria Entonces Esos detalles A lo mejor Puede ser que funcionen Para empezar a crear Hay muchos En internet Tenemos Gracias a Dios El internet Nos ha ayudado A tener herramientas Que no nos cuestan Que pueden ser Open source Y ahí podemos Empezar a experimentar Y a crear Y ver que realmente Si es lo nuestro Porque una cosa Es que lo queramos hacer Y otras cosas Es que tengamos La paciencia Para hacerlo Respondi tu pregunta Sí De nada Te ayudo con las preguntas Melina Sí Sí Por favor Bueno Dice acá En diseños paramétricos No entiendo Cómo los llevas a creación Se realizan Photoshop Y cómo se imprimen No 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 El El diseño paramétrico Lo utilizas En un programa Que se llama RINO Que mayormente Se utiliza para Arquitectura O urbanismo O para joyería Actualmente se utiliza Muchísimo para joyería Sobre todo Para impresión 3D O modelado 3D Existen Otros programas De modelado 3D Que pueden funcionar Sin embargo Yo tuve Yo tuve un Un diplomado En diseño paramétrico Y esto me ayudó muchísimo Entender el programa Y poder Buscar una alternativa Que a mí me funcione O que a mí me inspiró Para empezar a crear A base de la Testelación ¿No? El Photoshop No lo utilizo Para esto Y se imprime ¿Cómo se imprime? Pues lo puedes imprimir En una impresora 3D O lo que yo hago Con el Zero Waste Es cortarlo En láser ¿Qué pasa también En cortar en láser? Tienes que saber Igual qué tipo De textiles Utilizas Porque hay ciertos Textiles Que son muy Dañinos Para nosotros mismos Porque hay ciertos Gases Que al cortarlo Se generan Y nos pueden ser Muy nocivos Para la salud Bien Y Johanna Pregunta Quisiera saber De forma general Sobre los costos De producción Por ejemplo De la bolsa Para embalaje ¿Cuánto tiempo Tomó su fabricación? Bueno Una vez que empieces A tener familiaridad Con la bacteria De la celulosa Pues Te das cuenta Que puedes tener Ciertos Pues Producciones ¿No? Por ejemplo Yo ahorita En mi ciudad No estoy produciendo Celulosa bacteriana ¿Por qué? Porque hay frío Y el frío No me ayuda A tener Tampoco es el frío De 12 grados O menos O menos 2 O Un frío Muy Muy intenso Pero sin embargo El frío y la medad No me ayudan A que crezca Mi celulosa bacteriana Aquí en verano Es una época Perfecta Para crecer La celulosa bacteriana Y tal vez Un No No 40 por 60 centímetros Me pueden crecer En dos semanas Tanto me puede crecer En una semana ¿No? Es dependiendo De cómo crezca Realmente La naturaleza Hay que tener en claro Que en la biofabricación No siempre podemos Tener nosotros El control La naturaleza Es compleja Y va Pues Se va a desenvolver Como ella quiera ¿No? Entonces Tener como Como La idea es como Tener bitacoreado Todos tus procesos Y los costos La verdad Los costos Son mínimos Cuando ya tienes todo Y sobre todo Si utilizas Desperdicios Bien Henry pregunta ¿Qué materiales O telas Son los más recomendables En corte láser? Las telas Siempre les digo A todos Que intenten Cortar telas Que no tengan Muchas composiciones Tóxicas ¿Qué quiere decir Esto? Que intenten Por ejemplo El vinil Ahorita Que todo el mundo Está en impacto Es el vinil Que puedes encontrar En las peleterías O O Como En donde puedes encontrar Cosas para muebles Y todo esto Esto es súper Danilo Para nosotros Porque genera Ciertos gases Que son muy 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 negativos Para nosotros Yo creo que esto No lo sabemos Muchos Pero es muy importante Que lo sepamos Sobre todo Los que trabajamos O trabajamos Alguna vez En algún lugar Con portadora Láser No solo en textiles Sino también En otros materiales Pero siempre Es muy importante Que nosotros Sepamos Qué composiciones Tienen los textiles Antes de comprarlos A veces simplemente Porque es bonito O porque Se ve padre O porque tiene Una bonita caída Lo compramos Pero si va a tener Cierto Manipulación Es muy importante Que nosotros sepamos Si es bueno O no Yo la que recomiendo Para el corte láser Pues dependiendo Del acabado No sé A qué Por ejemplo Si quieres una Tela gruesa O una tela delgada Puedes empezar Por ejemplo Con alguna tela Que por ejemplo El vinil Ahorita estoy utilizando El vinil Que viene del nopal Que me está funcionando Muchísimo Pero lo que más He cortado en láser Es la celulosa bacteriana De nada De nada De nada Henry Ok Susana Susana me pregunta Que si Los productos Que fabrico Pueden transformarse Si un pliego Por ejemplo De celulosa bacteriana A veces me ha servido Para hacer una bolsita Y a veces me ha servido Para hacer un sobre Y a veces me ha servido Para un módulo Entonces es muy versátil Dependiendo De qué utilidad Le quieras dar Y el tiempo de vida Hay celulosa bacteriana O hay biotextiles Que he hecho De algas Que me han durado En menos de seis meses Y hay otros Así colgados En mi mood board Y hay otros Que me han durado Hasta dos años Tres años No 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 hay una Como tiempo de vida Que les diga exactamente Al menos Que la compostes Ahí si tienes Menor tiempo de vida Tiene que ver mucho En el ambiente En el que estés Perdón No, no Lo que pasa es que Justo aprovechando Lo que estabas hablando Porque antes Hay una Tiene una pregunta Angélica Pero acá Mar Pregunta ¿Qué es la celulosa bacteriana? ¿Cómo se fabrica? Si le puedes dar Un breve resumen Sí, claro La celulosa bacteriana Es esta pielecita Que vemos Bueno Comúnmente se conoce Como el scoby El scoby De la kombucha No sé si No conocen La bebida de la kombucha Rosario Bueno En la kombucha A veces Bueno Si compras una kombucha No todas Pero la mayoría Le sale como Una pielecita En la parte superior Esa pielecita Nos puede funcionar Como la piel De la celulosa bacteriana La celulosa bacteriana Es una bacteria Que se llama Acetobacter xilinum O glauco Acetobacter xilinum Entonces Esta bacteria Genera este scoby ¿Cómo se fabrica? Pues existen muchas formas Por ejemplo Yo tengo A mí me gusta crearla Desde cero Siempre con Con el pedacito De manzana O con el plátano O con los frutos rojos Pero cada quien Tiene una manera Diferente No sé si vieron A Sophie Sophie tiene Una Una forma Diferente Yo creo que Cada biomaker Tiene su propia Forma De hacer las cosas Entonces Realmente como que Tal vez Si quieras Alguna receta La receta De Susan Lee Que es la pionera En esto De la refabricación O de los textiles Ella tiene Una receta Súper básica Y que puede funcionar O puede funcionar En cualquier parte del mundo Bien Angélica Pregunta Hola Melina Yo también hago Investigación En torno a softwares Pero tengo una duda Si usas biomateriales O plástico Para desarrollar las piezas Actualmente He intentado Crearlo Con bioplástico No me he quedado Del todo Final ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento Yo estaba buscando Que abrace el cuerpo Entonces Para que abrace el cuerpo Tiene que tener Cierta firmeza Y tiene que quedarse Perfecto Yo estaba buscando La perfección Del softrobot En un biomaterial Como el bioplástico No me funcionó Sin embargo Detone que existen Otros aditivos Otras formas De poder utilizar Crear Con un biomaterial Pero el ideal Para mí En softrobot Ha sido El bioplástico De un alginato Que quiere decir Que se puede extraer De una duda De nada Te pregunta Me llamar Si podrías dar por escrito Los nombres de las personas Me parece que Ah sí, claro ¿Sí? Sí A ver Voy a Buscarte la receta Pero Te estoy buscando Una receta A ver si me encuentro No encuentro La receta Pero creo que Si buscas En Google Un poquito más Puedes encontrar La receta Que ya creo En open source Angélica dice Que le va a compartir La receta Y hay una pregunta Acá De María Agustina Según tu investigación ¿Es mejor el plástico reciclado O biomateriales En cuanto a sustentabilidad? Según Mi investigación Según tu investigación ¿Es mejor el plástico reciclado O biomateriales En cuanto a sustentabilidad? Me encanta esta pregunta En la moda Les quiero contar Que en la moda Las grandes industrias Se enfocaron En el plástico reciclado No sé si se dieron cuenta Que hubo una o la Grandísima De telas De plástico reciclado Bueno El plástico reciclado Es un tema Muy complejo Está muy padre Que queramos utilizar La basura Que generan Los plásticos Y que Vayamos a hacer Algún tipo De Mueble O algo Para utilizar El día a día Me encanta esa idea Pero De lo que yo no estoy de acuerdo O de lo que creo Que estamos olvidándonos Es que seguimos Sintiéndonos Con el derecho De utilizar Plástico O sea Ya no voy a sentir mal Porque compré Una botella De agua En vez de Esperarme a tomar Agua en mi casa Ya no me voy a sentir mal Porque se va a utilizar Se va a hacer una prenda ¿No? Se va a hacer un textil Con esto Entonces Yo creo que estamos Intentando Siempre les digo No queremos tapar El sol Con un dedo Realmente Está muy padre El hecho De utilizar Plástico Pero yo creo Que ya hay que Dejar de fabricarlo ¿No? Y otra cosa De los biomateriales Igual es lo mismo Si queremos Si queremos empezar Como Adentrarnos A un mundo Que sea un poco Menos impactante Yo creo Que lo ideal Sería Que utilicemos Lo que ya está Impactando Y que busquemos Otras alternativas No queramos Seguir Estamos siguiendo Fabricando En plásticos Y todos los días O todos los días Pedimos hendiri Comida para llevar Y esto O sea Intentamos ser Sustentables Pero ¿Cuánto generas tú? O intentemos Pensar En cuánto estamos Generando nosotros En nuestra existencia Y cuánto impacto Estamos realmente haciendo Para mí ¿Qué es mejor Que el plástico O los biomateriales? Pues Yo creo Que si nosotros Estamos utilizando Otras alternativas De otros materiales Que son menos impactantes Son los mejores Más nunca les voy a decir Son mejor los plásticos Reciclados Nunca les voy a decir Son los biomateriales Porque es muy complejo Yo creo Que mejor Pensemos En si lo necesitamos Si no lo necesitamos Si nos podemos Aguantar un poquito Si no nos podemos Aguantar tantito O sea Creo que va Más allá La pregunta Pero me encantó Entonces Otro tema Que les voy a platicar La WGCM O todas estas Grandes industrias Que hacen los estudios Los cool huntings Previos A que Existe una tendencia Ok Ya pasó La época De los textiles De plástico reciclado Hubo un boom Hay grandes Muchísimas marcas Muchísimas De estos procesos Que sí Encontraron Una nueva alternativa Pero no estamos Haciendo una economía Circular real Porque estos textiles Cuando tú tiras Tu prenda Hecha de pet reciclado Generas micro Micro Micros plásticos Que no pueden ser Ni siquiera visibles Y los únicos Que los vamos a sentir Visibles Somos nosotros mismos En nuestro organismo Dentro de unas décadas Entonces tal vez Ahorita no veamos El impacto Pero el impacto Que se va a generar En unos años En nuestros organismos O en los organismos Vivos de otros animales Que están en el océano Va a ser muy impactante Bien Y Susana pregunta ¿Es necesario Un ambiente especial Para experimentar Con los biomateriales? ¿Podemos hacerlo en casa? Claro que lo podemos Hacer en casa Está muy padre Esto de los biomateriales Porque No solo podemos Utilizar productos O materia prima Que generamos nosotros Como basura Todos los días Sino que Las primeras Las primeras Experimentaciones Las puedes hacer Desde tu cocina O desde tu casa Entonces Los biomateriales Son muy Abiertos A experimentar Yo creo que Para un ambiente Especial Si se necesitaría Por ejemplo Lo que les mostré De la bacteria Que puedes entintar Se puede entintar Para un textil O una bacteria Un poquito más compleja Ahí sí es más Más Ahí sí tenemos Que tener mucha Bioseguridad Respondí Respondí Gracias. Maribel levantó la mano, no sé si quieres preguntar algo Maribel. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes Maribel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, la verdad que es muy interesante. Yo estoy haciendo biomateriales y también trabajando con celulosa bacterial. Tú mostraste un sobre que era para mandar un paquete, comentaste tú, y yo lo que logro es pegado sobre sí misma a la celulosa en el proceso de secado. No sé si tú has experimentado con algún pegamento que sea amigable, ecoamigable, para la celulosa. ¿La celulosa? Hubo un lapso que no te escuché, que me dijiste que te mostré un... Un envase que tú mostraste como un envase para mandar algo, para hacer envase. Al no encontrar una alternativa de pegamento solamente la metilcelulosa, pero que tampoco no pega a la celulosa bacteriana, no le sirve como pegamento. Yo la pego sobre sí misma cuando se está secando en el proceso de secado. Sí. Eso es lo que yo pude hacer. Pero si tú sabes de algún pegamento que sea amigable, ecoamigable en el mercado. No, o sea, realmente yo hago el mismo proceso. Yo igual pego en el proceso de secado. Creo que es la mejor forma, sobre todo si utiliza diferentes tipos de proporciones. A mí me ha funcionado muy bien. Y en cuestiones de pegamento con menos impacto, fíjate que esa es una pregunta que me han hecho anteriormente. Y la única que yo he encontrado ha sido el bioplástico. O sea, utilizar el bioplástico como un pegamento, pero no está ni siquiera caliente. Cuando está un poquito más a temperatura como ambiente, ya listo para secarse, se generan ciertos grumos. Yo creo que ese es el que he encontrado menos impactante. Y la metilcelulosa, ¿no has experimentado? No, no he experimentado con él. O sea, y lo otro que tú dijiste, en referencia a la impermeabilización, yo impermeabilizo algunas piezas que van a ser como para que estén al ambiente, con cera de abeja. Ok, correcto. Pero, o sea, si estamos hablando de vegano, eso ya no entraría en el tema vegano. Hay una cera que se llama colofonia, que es una cera de pino, pero hay que diluirla con un aceite y ahí no tuve tampoco muy buen resultado con ese tema de impermeabilizar, por lo menos la celulosa bacteriana. Sí, es muy difícil encontrar. Por ejemplo, yo no, a mí no me gusta utilizar la cera de abeja. Es algo que no, en la cual no estoy muy de acuerdo por todo el impacto. Sobre todo que yo vivo en una ciudad, o en Yucatán tenemos la miel melipona. Sí, la conozco. Sí, está muy sobreexplotada. Entonces, prefiero no utilizarla. He trabajado con ella, porque en mi trabajo anteriormente llevo un periodo sobre eso. Pero prefiero no utilizar la cera de abeja. Y no he encontrado un hotel cual que sea tal, tal, tal hidrofóbico, como hasta ahorita ha sido el micelio. Angélica dice si no han probado con aceite mineral. Sí, he utilizado el aceite mineral. Por ejemplo, en tintes naturales. Bueno, muchas gracias. No, Maribel, increíble. Muchísimas gracias por tu aportación. No sé si puedes escribirnos el aceite que me hablabas del vino. Es tan excelente que podamos investigar un poquito más. Fíjate que aquí en México, en el norte del país, hacen mucho vino. Yo creo que sería... No hablé del vino, creo. ¿No dijiste nada acerca del aceite del vino? No. Era pino. Ah, del pino. Pero es la cera de pino, la cera colofonia, que acá se le llama así al menos. Bueno, y esa cera se tiene que diluir con un aceite. Si no, es imposible derretirla. Esto se... Es con un aceite de ricino. Ricino, capaz que dije algo así de ricino. Ah, aceite de ricino. Sí, sí, sí. De ricino. Y con esa... Pero igual no me gusta el... Como que le queda... Nunca termina de secarse. Como que le queda un dejo de pegote ahí. Y nunca se termina de secarse. Y lo que ahora sí es... Voy a entrar en un programa de esos para corte láser y eso, porque quiero hacerle tipo de encastres para evitar la costura. O sea, la idea nuestra es que sea 100% compostable y no un híbrido. Porque nos han pedido... O sea, con costura y con cosas... Y ahí ya no es un... Es un híbrido, vamos a decir. Es un biomaterial con una costura sintética. Claro. O sea, es... Es como ir más escalonando más para el propósito que... Que al menos yo me he enfriado en esto de los biomateriales. Sí. Fíjate que parte de... Por ejemplo, cuando hablamos de una prenda sostenible, lo que menos los piden es que tengan muchos accesorios o ciertos, como dices, por ejemplo, el cierre. Si podemos evitar el uso del cierre, si podemos utilizar el uso de ciertos metales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agregamos estos accesorios a la prenda, evitamos que pueda ser pues reciclada o reutilizada cuando hacemos el... Pues degradamos la tela, ¿no? Entonces, sí es un poquito muy complejo. Pero como me dices, tal vez a lo mejor intentar o frustrarnos tanto porque sea la celulosa bacteriana pues hidrofóbica, creo que a lo mejor no es por ahí. A lo mejor existen otras alternativas. Siempre he pensado que, por ejemplo, si nos frustramos o queremos utilizar otro material que viene de un problema medioambiental que es la deforestación, pues la explotación de todos los temas de las abejas, ¿no? Yo creo que vamos... A lo mejor estamos en el buen camino, pero yo creo que podemos encontrar alternativas que a lo mejor las tenemos justo en nuestros narices, ¿no? Y, Maribel, increíble tu proyecto y que estés utilizando biomateriales. Muchas felicidades. Sí, ahora estoy... Justamente mientras hablabas estaba preparando uno porque me surgió una idea de hacer unos botones con biomaterial justamente para sumarle a las prendas. Sí. Así que estamos en eso. Sí. Muchas gracias. A ti, Maribel. Que pases muy bien. Igualmente. Parece que no hay más preguntas, Melina, así que bueno. Correcto. Sí. Correcto. Te pedimos. Gracias por tu charla tan interesante. Gracias a los que asistieron. Y nos vemos en marzo contigo, Melina, ¿no? Sí. Con la charla y con el taller de reciclaje. Sí, chicos. Y chiques, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por participar, por sus preguntas y sobre todo por quienes no se quedaron con esa cosquilla por saber un poquito más, ¿no? Es muy importante que nos abramos los panoramas del diseño y empecemos a crear. Cualquier duda pues les dejo, ya tienen los contactos, se pueden contactar con Karim y aquí estamos. Muchísimas gracias Karim y muchísimas gracias a todos.